Ahí puedes ser parte del programa, puedes escribirnos, puedes mandarle mensajes a Alberto Plaza, que ya está con nosotros aquí en el estudio. Yo no sé quién entró acá. ¿Cómo eso? Estoy diferente. No, yo no sé si entró el cantante, el polemista, el experto en cienciología, el romántico, no sé, no sé. ¿Qué de tu vida Alberto Plaza tanto tiempo? ¿Cómo hemos cambiado? Sí. Aquí estoy, Cecilia, feliz de la vida. Gracias por recibirme, gracias por abrirme este espacio. Estoy muy feliz, muy contento, haciendo de todo. Y de todos, entre acaso, y todo lo que tú dijiste, menos polemista, porque eso sí es lo que no soy. Pero soy de todo. Pero el que decide empezar a mandar sistemáticamente cartas al diario, al Mercurio o a cualquier otro, es porque tiene ganas de entregar un punto de vista y un punto de vista que, al menos en tu caso, ha generado más de alguna discusión. Pero no es con la intención. En el tema del humor y en otros temas, no solamente en el tema del humor y de la chiquehueya. No, sí, pero está bien, pero no es con la intención de generar polémica, es con la intención de dar una opinión, que es muy diferente. Son dos cosas distintas. Pero, ¿tú te imaginabas? O sea, yo me quedé sorprendida de cómo creció esto, te invitaron a Vértigo, se convirtió en un, no sé, ya en una noticia nacional, en las redes sociales, ni hablemos. No, no imaginaba eso jamás. No, ¿cómo me lo voy a imaginar? Lo único que hice fue aportar mi punto de vista. Me llama la atención que cuando uno entrega un punto de vista que contiene valores positivos, porque lo que estamos hablando ahí es que el contenido es positivo, genera esa tamaña reacción de todo tipo, ¿no? Es interesante. Es que tú usaste palabras también como flight, que la vulgaridad, que la picantería, que el lenguaje era digno. ¿Sabes lo que me llamó la atención a mí, más que todo? Que dijeras que eso, el lenguaje era propio de una cárcel. Pero, ¿se te olvidó mencionar otras palabras que hice también, Cecilia? Solamente mencionaste las malas. ¿Por qué? No, porque digo, porque esas son las que generaron la polémica. Ah, yo te voy a mencionar las buenas también. Sí, que hablaste de que hay que tener de coro buenas costumbres, que es un escenario que hay que respetar, que esos programas con la excusa de que son para en horario que no están los menores, no es así porque después se repiten en otros horarios. Bueno, en fin, que no te parecía bien y con toda legitimidad, si cada uno opina lo que se le ocurre, lo que le parece. Así que, ¿a eso te refieres? Esas son las palabras buenas, pero... Sí, y muchas más. Porque yo, el objetivo era rescatar lo bueno. No... O sea, el objetivo es siempre rescatar lo bueno. Eso es mi trabajo. ¿Y cuál fue lo bueno? Por eso canto. Lo bueno es que se puso un tema en la mesa, que yo creo que es valioso ponerlo. Se puso un debate... Ustedes aquí, por ejemplo, no hablan con grosería. Ustedes hacen un programa... No, pero somos humoristas, pues. No, pero es que... Pero si viene un humorista acá, tampoco habla con grosería. Es interesante el fenómeno. Ahora, si yo tengo... Es que no viene entrevistado, no viene a hacer su espectáculo. Claro, pero si uno tiene... Ojo, que si uno tiene la posibilidad en alguna conversación y se da la instancia de decirle algún garabato, lo hemos dicho muchas veces. Sí, acá se da. Acá en Chile se da. En otros países no. No se da. Acá en Chile sí. Y llama la atención que se dé. Habrá que ver por qué se da, pero no usan el calibre que se usa allá. Ahora, yo... Y yendo un poco al centro del tema, ¿no? Porque yo no lo centro, esta cuestión quedó centrada en la chica y aguayo conmigo. No. Jamás. Nunca ha sido la intención. Yo respeto mucho el trabajo de todas las personas. Yo soy muy respetuoso de todas. Yo no me voy a poner a criticar el trabajo de la chica y aguayo, ni de nadie ahí. Lo que hago... Porque ella tiene... Mira, ella es una actriz de teatro. Ella es una directora. Sí. Graduada en la Universidad Católica. Tiene mucho talento. Y ella decidió tomar un camino con su espectáculo que es legítimo que lo tome. Decidió darle ese contenido a su espectáculo. Y puede ofrecerlo a quien quiera. Si eso, ¿quién lo va a poner en duda? El tema es quién lo compra, ese espectáculo. Y el Festival de Viña lo compra. Ajá. Ahí es donde hay que poner el ojo y la atención. O sea, el vencaso a Alberto Plaza y además a los productores del festival. O sea, por supuesto. Por supuesto. Va para allá. Dirigido. Pero yo insisto, no me quiero centrar en ese tema porque ese tema ya pasó. Ya pasó. Sí, sí, sí. Pero sácame la duda. Esto de la vulgaridad que cabría esperar en una cárcel. Sí, en la cárcel. ¿Por qué? Porque así hablan en las cárceles. O sea, yo estaba en la cárcel. No, no preso. Estaba cantando en las cárceles. Este, depende. Me imagino que, no sé, en Punta Peuco hablarán así. En Capitán Llaver hablarán así. En Colina. No sé. Quiero decir, o hay algo de, o los presos de cuello y corbata, como se dice. Entonces, no hay algo de discriminación. No. Quiero decir, los presos son todos unos flightes o no sé qué. No, no, no. Mira, yo creo que todos entienden el mensaje, Cecilia. No es necesario buscarle la pata, la quinta pata al gato. Yo creo que buscar eso es querer buscar otra polémica más. Yo no me quiero meter ahí porque no me interesa seguir generando esta polémica que no le ha, no, no. Porque eso ya es, después es buscar un titular. Y eso no estoy en eso. Yo, realmente, el objetivo, lo entienden todos, es buscar que se mantengan ciertos espacios para toda la familia. Yo creo que eso es todo. Pero, ¿qué tiene de malo eso? ¿Qué puede tener de malo que un espacio se mantenga para toda la familia? Fíjate que en el programa, ¿ustedes vieron el programa Vértigo? Si lo vieron. Sí. Julián Eiffelbein dijo la clave de lo que yo he querido decir. Y no lo dije en ese momento, se me pasó. Pero él dio la clave. Él dijo, mira Alberto, yo, cuando pasó esto, que habló la chica guay y todo esto, yo estaba con mi hijo y le dije, ¿sabes qué? Mejor te va a ir para dormir. Eso es precisamente lo que yo quería decir. Que un momento que era familiar, un momento en que estaba toda la familia compartiendo la casa de Julián Eiffelbein, sin que nadie le impusiera ninguna censura a él, sin que ningún viejo retrógrado como yo le viniera a decir qué es lo que tiene que hacer. Espérate, sin que nada de eso ocurriera, ni que ninguna instancia siniestra viniera a decir nada, él decidió que su hijo no debía ver ese espectáculo. Y al decidir eso, desarticuló, desintegró ese momento familiar maravilloso que estaban viviendo. Se tuvo que ir a dormir el niño. Pero no es la primera vez que hay polémica con el humor, ¿ah? Y en Viña. Recordemos, recién hablábamos con el presidente del Consejo Nacional de Televisión en el caso de Tony Esbel, cuando se sancionó a Canal 13 por justamente la rutina homofóbica. Que nos decía Oscar Reyes que es una de las multas más altas que se ha presentado. O sea, en Viña ha habido humor de salón y humor callejero, pero por montones. Yo siento que un poco los productores de Viña buscan eso. O sea... ¿Pero por qué reaccionaste ahora y no antes? ¿Es porque ya...? ¿Por qué no? Porque antes no y ahora sí. No tengo ninguna razón particular. Yo creo que, ¿sabes qué? ¿No porque sea mujer? No, que tiene que ver con... No sé, pues te pregunto. No, para nada. Porque también se dijo eso en un minuto. Sí, gracias por mencionarlo. No tiene nada que ver con que sea... Yo soy el gallo menos machista que existe. O sea, yo soy... Los que me conocen saben cómo soy. No tiene nada que ver con el género. No tiene nada que ver con el género. Simplemente tiene que ver con el contenido del... Además, que yo hablé en esa carta. No solamente ella, sino que otros humoristas también. ¿Viste, a propósito, que estuviste en Vértigo, que ahora hay otra polémica? El humor ha sido tema este año. Con Jerko Puchento y la exministra Pérez. En fin, que le trató como de las mongas de Fantasilandia. Yo no lo habría hecho. Yo creo que ahí... Es que lo que pasa es que ustedes tienen que entender. Ustedes están un poco anestesiados con lo que pasa acá en Chile. En el sentido que no les impresionan ciertas cosas. Afuera, si eso llega a pasar en un canal de televisión, le cae una multa. Probablemente le cierran el canal. Pero el humor que se hace en Estados Unidos, por favor. No, pero en programas abiertos, televisión abierta. Ah, pero una vez a la sala Silverman, que va a hacer chistes de judío y chistes de todo... ¿En qué contexto? O sea, se dan por la televisión, lo hacen en su espectáculo. No te voy a decir específicamente en qué canal. Es que es importante que lo digas, porque no lo hacen en televisión abierta. Bueno, pero el cable hoy en día ya... Pero el cable tú pagas, porque es un acceso que compras como ir a un teatro. Ah, ok. Es una diferencia. Oye, Alberto, para que después hablemos de música, terminemos esto. A propósito de las mujeres, esta carta donde tú dices, ¿por qué ahora se dice trabajadores y trabajadoras? Ah, no, exacto. Todos y todas. ¿Sabes qué? Pero depende. A mí me hace sentido muchas veces. ¿Por qué decir, no sé, eso, no incluirnos a las mujeres? ¿No tiene que ver con la igualdad de género? Lo que pasa es que entonces tendrían que decir... Es que tú pones ejemplo ya, perros y perras. No, es que, Cecilia, Cecilia, el castellano, el español tiene un uso y está normado por la Real Academia de la Lengua. Esto se ha llegado a los niveles en que, por ejemplo, el presidente Maduro dice atletas y atletos. No, bueno, pero es que es una tontería. Dice libros y libras. Vamos a repartir libros y libras. No, 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 Alberto, ahí estamos hablando ya de una ignorancia o de una tontera. Sí, de una caricatura extrema. Sí, estamos hablando de caricatura, pero qué cuidado, que se llegó... Claro, la ignorancia Maduro es única, pero se está usando porque esto tiene un origen, Cecilia, esto del uso del lenguaje... Sí, que es el... Entonces, es poner de manifiesto, yo creo, que es como poner de manifiesto alguna diferencia que pudiera existir, y no la hay. Yo no siento que haya una diferencia entre hombre y mujer en términos de igualdad de oportunidades. O sea, que no debe haber esa diferencia. Que cuando tú dices todas, todos y todas, o cuando dices todos y todos, los profesores y profesoras, estás queriendo congraciarte con las mujeres de una manera artificial. Pero si yo digo... ¿Tú crees que pose? Absolutamente, pero total y absolutamente pose. O sea, en algunos casos ignorancia, porque el español incluye, en el plural, se incluye a los dos géneros, excepto cuando tú mencionas la diferencia, vacas y toros, porque la palabra son diferentes, ¿no es cierto?, vacas y toros. Pero cuando es la misma palabra, no es necesario usar las dos. Oye, Alberto, a propósito de todo esto que estamos conversando, ¿qué dice la cienciología? No tengo idea, porque no habla de... No, no habla del respeto, del humor, de los garabatos, de cómo hablar, de cómo comportarse, nada. O sea, habla de muchas cosas en la vida, pero... Sobre este punto, ¿no? Pero esto en particular, yo no leo... Mira la curiosidad. No, no, no he leído nada en particular al respecto. Bueno, el respeto sí, por supuesto, pero yo no... Pero el respeto a la igualdad de género, por ejemplo. No, por supuesto, somos... O sea, es que no somos iguales, eso es lo primero. A ver. O sea, yo creo... Estamos de acuerdo en que no somos iguales, ¿no? Partamos por ahí primero, porque si... ¿Igual en qué sentido? Es que no somos iguales, tú tienes otro... En los derechos, sí. Eres distinta que yo, tú tienes otro cuerpo, que yo somos diferente, tú y yo. Ah, sí, por supuesto, pero en derechos... No, en derechos y obligaciones somos todos iguales, por supuesto. Y en igualdad de oportunidades también tenemos que ser todos iguales. Pero... No somos iguales porque... O sea, somos todos distintos. Ni siquiera somos iguales todos los hombres. Por supuesto. Ni siquiera son iguales todas las mujeres entre ellas. De hecho, lo que nos caracteriza es que somos todos diferentes. Cuando alguien piensa que somos todos iguales, no está mirando la realidad. Somos todos diferentes. Ahora, en oportunidades, todos tenemos que tener las mismas oportunidades. En derechos, por supuesto. Yo doy conferencias sobre derechos humanos, Cecilia. La he dado a la Policía del Ecuador, al Ejército de Colombia. Conferencias sobre derechos humanos. Conozco muy bien los derechos humanos. ¿Desde cuándo? Y conozco... Desde hace varios años. Y conozco el tema de la igualdad, que todos somos iguales ante la ley. Entonces, no es para mí algo que esté fuera de mi ámbito de conocimiento. Te juro que es por interés y cultura general. ¿Qué dice la cienciología, por ejemplo, del matrimonio homosexual? No, no, chau, yo que diga nada. No tengo... No se habla de eso. Yo no... No está en nuestro ámbito de acción. Yo no... Son otros los temas que se... ¿Y qué dices tú al respecto? Yo pienso que dos personas homosexuales que quieren llevar una vida juntos tienen todo el derecho a hacerlo. Yo estoy a favor del matrimonio entre hombre y mujer. Ese es mi pensamiento. Me gustan los matrimonios entre un hombre y una mujer. Pero si dos personas deciden vivir juntas del mismo sexo, allá ellos y que hagan lo que... Pero no el matrimonio. No, no, no el matrimonio. La adopción tampoco. Y no la adopción, por supuesto. Pero si quieren vivir juntos y si quieren hacer un acuerdo de vida en pareja, que lo hagan, digamos. Estoy... Mi pensamiento es que deben hacerlo, debe existir alguna forma de acuerdo ahí. Alberto Plaza, tú has ido cambiando, evolucionando, o cambiando. No sé si evolucionando o no. No soy quien para ponerle un adjetivo. Cambiando como todos. Cambiando con los años. ¿Cuál han sido... ¿Cuál crees tú que han sido tus áreas en las que más has cambiado de pensamiento? Bueno, yo he cambiado... He reforzado pensamientos míos. Muchos. He reforzado el pensamiento de que el ser humano es intrínsecamente bueno. Y de que cuando comete errores, faltas, o delitos, o cosas así, es porque hay una parte del ser humano que está haciéndole una trampa. Es un tema más largo de evaluar. Pero he reforzado muchos pensamientos. Sigo reforzando la idea de que la familia es la base de la sociedad. Me gusta opinar. Siempre me ha gustado opinar. Y a ti te consta, porque en todos los programas que he venido contigo, siempre sacamos una reflexión potente. Ahora me he dado cuenta de que opinar se ha vuelto caro, por decirlo de alguna forma. ¿Has tenido costos en tu carrera de músico? O sea, he tenido el costo de recibir mucha crítica, mucho apoyo, por supuesto. Pero también crítica. Y la crítica proviene... O sea, se instala en las redes sociales que son... Mucha gente son anónimo. Entonces, ahí hay como un escenario para que la gente que no tiene nombre y que no tiene vida, hable y diga cosas en contra. Pero el pensamiento que antes decíamos frente a la pantalla de la televisión sin publicarla. Este gallo, no sé, estas noticias, este personaje. Y que siempre se ha dado. Siempre la gente ha opinado y ha criticado de los famosos. Claro, pero ahora lo haces... Con rostro. Ahora lo haces anónimo. Desde la anónima. Pero, ¿y qué haces tú con las redes sociales, entonces? Porque también queda la sensación cuando se dice esto, ¿no? Que son anónimos, huevitos, sin cara y todo eso, como que hay un ninguneo también. Por supuesto. O sea, ¿qué debo tomarlo en cuenta? ¿Los huevitos? ¿Te pregunto? No, yo no lo tomo en cuenta. A la gente anónima... ¿Y a Carlos Marambio que se dice sí? A eso sí. A un tipo... Bueno, Carlos Marambio no estará escuchando. No sé. Pero a Juan Pérez, por supuesto. O sea, una persona que es capaz de dar su rostro y su nombre y decir un argumento. De hecho, yo tengo en el sitio, digamos, en mi YouTube, que yo hice un video explicando... Hay gente que habla también en contra, pero con nombre y apellido y es un ser humano visible. Bueno, pero también yo puedo decir cualquier nombre y apellido. Pero tampoco es seguro. Lo que pasa es que las personas públicas como tú, Alberto Plaza, y Alberto Plaza, todo el mundo la conoce. ¿Pero tú crees que eso ha tenido un costo? Bueno, evidente. Ha tenido el costo de mucha gente... Primero me asocian. Muy divertido. No sé de dónde sale esta asociación. Alberto Plaza. La extrema derecha. Alberto Plaza Facho. Facho. O sea, yo no tengo idea. ¿Qué evidencia hay de que yo pudiera ser Facho? ¿Alguien me la puede decir? Porque yo no la tengo. ¿Usted la tiene? No. He aparecido alguna vez. Alberto Plaza Conservador, por último. ¿He hecho algo alguna vez relacionado con la extrema derecha? ¿Alguien que me lo diga? Porque si es que yo... Me lo dicen, a lo mejor puedo salir yo de la duda. En cambio, sí podría yo decir actividades que estaban relacionadas con la izquierda. ¿Cómo cuáles? Fui a cantar para que sacaran a Federici en los tiempos en que estabas del actor destinado. Acompañé a Michelle Bachelet en su campaña, en una actividad de campaña. Entonces, pero me asocian, me dicen que soy Facho. Yo no entiendo de dónde proviene ese apelativo. Vamos a ir a comerciales, Alberto. A la vuelta, hablemos del concierto que se viene en Casa Piedra el 13 de mayo, donde dices que va a haber más que música. Sí, sí. Ahora, ese más que música, quiero que lo cuentes a la vuelta a comerciales y ustedes pueden seguir opinando a través de nuestro hashtag cooperativa conversa. Ya comenzó 7 días belleza y bienestar Salcobrán. Cada día es una oportunidad para sentirnos únicas. Hoy, no te pierdas 20% de descuento en todos los suplementos naturales. Oferta válida solo hoy 10 de mayo. Bases y más información en salcobrán.cl Salcobrán, tu bienestar es hoy. Mañana, 25% de descuento en Cremas Cuerpo. Cuando tomé la decisión sobre mi futuro, escogí la mejor rentabilidad y no me arrepiento. En este momento de mi vida sé en qué confiar y ese es jubilazo de loto. Ya que desde hoy puedo disfrutar de un millón de pesos mensuales para los mejores 20 años de mi vida. Además, es reajustable y heredable. Si tuviera que elegir de nuevo, volvería a jugar jubilazo. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tener la mejor jubilización? Partiste a jugarte un loto, pero con jubilazo. Conocemos tu pasión y entendemos cómo imaginas el futuro de tus hijos. Llevamos 100 años conociéndote y asesorándote para entregarte lo que tú y tu familia necesitan. Seguros, previsión, ahorro, banco, consorcio. Tu vida es lo que nos mueve. Flaca, ¿viste tu Facebook? ¿Me llegó la media invitación? ¿A dónde? A la gran fiesta inmobiliaria. No, y yo que justo ando buscando un departamento. ¿Y si vamos juntos? ¡Vamos! Ya comenzó la fiesta inmobiliaria. Departamentos de uno y dos dormitorios, estudios y loft desde 1,490 hueves. Te esperamos en Santiago Centro, Niñoa y Estación Central con espectaculares descuentos. Dividendos desde solo 190 mil pesos y pie hasta en 24 cuotas. Fiesta Inmobiliaria.cl. Celebremos juntos tu nuevo departamento. Desarrollan Day 6 Santolalla. Vende Urmeneta. Esta es la mejor forma de mostrar nuestro trabajo en traumatología y el desempeño de Fernanda en la selección de roller derby Chile, quien posterior a una cirugía de ligamento cruzado anterior, logró volver a patinar gracias al equipo multidisciplinario de cirujanos y kinesiólogos, quienes la acompañaron durante todo su proceso. Clínica Indisa. Expertos en estar contigo. Papá. Entrega apoyo emocional y afectivo a la mamá durante toda la gestación, especialmente cuando tenga alguna preocupación o malestar relacionado con el embarazo. Es normal que tenga cambios en su estado de ánimo y que tenga dudas. Creciendo Juntos. Este domingo a partir de las 9 de la mañana en cooperativa. Invita a Chile Crece Contigo. Gobierno de Chile. Jefe, desde mi llegada he cumplido con todas mis metas y además las ventas se han duplicado, por lo que he decidido subirme el sueldo. La felicito, Cecilia. Es usted una trabajadora modelo. ¿Cómo lo supo? Fácil, porque yo también me cambié FP modelo. Pago menos comisión que mi antiguo FP y es más sueldo para mí. Así de simple. Compruébalo en aumentatusueldo.cl. Puedes aumentar hasta en 170 mil pesos anuales. Cámbiate a FP modelo. Más rentabilidad, menos comisión. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones. www.spensiones.cl La Sudamericana se vive al aire libre. Este miércoles, a partir de las 8, la previa la hacemos con los sospechosos de siempre. Y más tarde, de local, el cuadro azul sale a darlo vuelta. Y todo el país atento a la mejor jugada. Universidad de Chile, frente a Corinthians. Invertible. Solo uno sigue en competencia. Miércoles, 8 de la noche. Al aire libre en cooperativa. Primarias 2017. La propaganda electoral es todo evento o manifestación pública. y la publicidad radial, escrita en imágenes, soportes audiovisuales u otros medios análogos, siempre que promueva a una o más personas o partidos políticos con fines electorales. Entre el viernes 2 y el jueves 29 de junio, los candidatos desplegarán propaganda con motivo de las elecciones primarias del 2 de julio próximo. ¿Tienes consultas? Ingresa a CERVEL.cl También estamos en redes sociales. CERVEL. Elige el país que quieres. Con DirecTV, vivo la emoción de seguir a Chile en la Copa FIFA Confederaciones. Desde el 17 de junio al 2 de julio, todos los partidos. Sí, todos los partidos. En vivo y en HD. En todas mis pantallas. Con DirecTV Sports App y DirecTV Play. Además, disfruto entrevistas, debates y análisis con cobertura exclusiva desde Rusia. Jamás imaginás de ver la Copa FIFA Confederaciones así. DirecTV, te cambia la vida. Ahí llegó el Tomás. Sentémonos cerca de él. De más que se sabe toda la materia. Él nos puede ayudar. ¿Y cómo sabí? Míralo. Se le nota en la mirada. Expresa tu mirada con las nuevas colecciones de GMO y obtén un 40% de descuento en cristales. Ven a GMO y encuentra los anteojos perfectos para ver y verte bien. En GMO, amamos tus ojos. Promoción válida en tiendas y módulos de multitienda GMO desde el 7 de marzo hasta el 26 de junio de 2017. Más información en www.gmo.cl. Un vestido para salir o joyas para lucir, zapatos para caminar o cartera para llevar, maquillaje para impresionar o perfume para encantar. Mi amor, decide el regalo de tu mamá, por favor. En el Día de la Madre, regala a tu mamá lo que más le gusta, pagando hasta en 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BBVA. En grandes tiendas, vestuario y calzado. Hazte cliente hoy en BBVA.cl. Cae 1,37%. Costo total 100,400 pesos calculados por un monto de 100,000 pesos en 6 cuotas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en Svif.cl. 13 grados. 13 grados en Santiago. Semana de la Construcción 2017. Anunciamos el arribo desde Finlandia del experto internacional Zampo Jetanen, creador del concepto Movilidad como un servicio, quien expondrá en el seminario Ciudad y Movilidad sobre Economía Colaborativa e Innovación en el Transporte, este 10 de mayo a las 8.30 horas. Para abordar este seminario, favor ingresar e inscribirse en cchc.cl. Organiza Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 22 minutos para las 12. 22 minutos para las 12. Cecilia Robaretti, Sebastián Enahola, una nueva mañana en Cooperativa. Seguimos, así es. Ahí está. Es que tiene tantos años este disco que costó que pusiera play. 32 años. 32 años. Sin ir más lejos. ¿Saben lo que es 32 años cantando? Se han puesto a pensar en eso. Mucho, muchas canciones. Esto del 1985, esta canción que cante la vida. Muchos conciertos. Más de muchos. Más de muchísimos. Oye. Quiero leer a la gente y voy a leer de todo. De todo. Porque Alberto dijo que quiero que leas de todo. Para que después pasemos y nos metamos en el tema. Del concierto, porque esa es la onda. Sí. Mario Andrés, que le corten el micrófono. Ah, bien, demócrata. Ahí vamos. José Añasco dice pensamiento de abuelo. Pero ya, mira, otro. No soy abuelo, ¿ah? No soy abuelo. Todavía no. Todavía no. Carlos Arcadio Cedeo. Interesante escuchar a Alberto Plaza, persona con pensamiento y reflexiones propias. Una mirada distinta que hay que respetar. Claro que no faltan aquí los opinólogos cabeza de clavo, sin seso. La ignorancia es atrevida, dice Gabriel Roque. El gusto de criticarlo todo y sin saber nada. Qué pena, Chile, dice. Y Claudio San Martín dice que tengo pensamientos similares a Alberto, ya que hace una diferencia cuando se dice chilenos y chilenas, dice a propósito de la carta. Y hay un amigo que no lo encuentra ahora, que está abajo, aquí en la calle Maipú, y lo único que quiere es tomarse una foto. Con el mayor gusto, con el mayor gusto. Lo le está quedando allá abajo, sí. Por supuesto. Va Alberto Plaza luego para la foto. Sí, sí, sí. Oye, Alberto, decíamos antes de irnos a comerciales que se dice que este concierto de este sábado va a ser más que música. Yo dije, chuta, como él hace charlas, como hace una especie de coach, no sé, ¿eso va a ser? O sea, es un concierto de música, pero vamos a conversar también. ¿Ah, sí? Sí, vamos a mirarnos nosotros un poco. Pero a ver, cuenta. Y no, es entretenido. Bueno, parte de la magia es para que nunca yo revelo la magia a un concierto antes, pero evidentemente, dado todas las cosas que han pasado y todo esto que estamos hablando, es un buen momento para hablar de nosotros y para mirarnos un poco. Claro, pero cuando dice conversa, ¿eso significa que Alberto Plaza va a decir algo y el público también? Si quiere, por supuesto, por supuesto. Ah, pero soy inédito. No, o sea, yo lo he hecho muchas veces. Me parece que era inédito, pero lo he hecho. Ahora, también va a haber una sección del concierto que es muy, muy entretenida, que la gente no se la espera jamás. Y que no nos va a adelantar. Y que no se la voy a decir, pero la gente no se la espera, de verdad que no se la espera. Y van a salir de este concierto no bien, o sea, no se van a olvidar nunca de este momento. Entonces, yo les digo, vayan. Casa Piedra, este sábado, Casa Piedra, este sábado, voy a hacer una cosa muy diferente y va a ser muy entretenido. A ver, habrá invitados especiales, quizás va a compartir el escenario con otros artistas. No está planteado así. Si es que hay alguna sorpresa, habrá. No es por ese lado. Pero no es por ese lado. Ay, qué misterioso. Es una cosa muy diferente. Oye, ¿va a ser un saludo Donald Trump? Un saludo Donald Trump. Oye, esa es otra. Qué bueno que me lo menciona. Tú sabes que yo, ya lo he dicho hasta el cansancio, pero es bueno decirlo de nuevo. Yo a Donald Trump lo encuentro pésimo. Lo encuentro espantoso. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Las dos opciones eran muy malas en las elecciones. Entonces, para los que creen que yo apoyo a Donald Trump, no. No apoyo a Donald Trump. Lo encuentro muy malo. ¿Peligroso? Es que, ¿sabes que la democracia en Estados Unidos está muy bien protegida? Entonces, si un presidente no puede ser tan peligroso como uno de estos presidentes que tenemos en América Latina, que sí son peligrosos. En Estados Unidos la democracia se autorregula mucho. Entonces, cuando un presidente se sale de... Sí, pero puede apretar un botoncito y tirar una bomba. Eso es lo que se dice con su personalidad, ¿no? Y lo que ahora está en la actualidad con lo que se pasó con el... Es que yo me niego, Cecilia, a... Con el director de la FBI que lo describió por carta. Pero es que yo me niego a repartir caos y a diseminar peligro. No es lo que hay que hacer. La gente no quiere eso. Yo creo que no hay que generar la sensación ni de peligro, ni de inseguridad, ni de que todas las cosas van a estar mal. No, eso no es lo que... Oye, volviendo al concierto, y a propósito de estas canciones que estamos escuchando, que son de las primeras etapas, los grandes clásicos, esas todas ya caben en tus conciertos. O sea, de hecho, no pueden no estar. Pero, ¿en todas partes o solamente que en Chile son obligatorias? No, en todas partes. ¿Sí? Sí. O sea, en otras partes hay otras canciones también que fueron muy fuertes. Por ejemplo, Aventurera. Esta que está sonando. Ah, esta es la fenógena. Aventurera. A ver, sube, 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 sube. Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros. Hay otros clásicos como Sentencia. Estaré en tu boca por donde vayas. Esta también me hace encantarla en todas partes. Y seré yo mismo. Se han casado con esta canción de fondo. Se han puesto anillos, se han pedido matrimonio en conciertos míos con esta canción de fondo. Y yo conozco gente que ha dedicado mucho también esta que se llama Bandido. Esta música es tuya, tus versos, tu poesía. Yo de tanto pensar en ti llegué a creer que eran mías. Palabras de amor, acordes y melodías. Que robé de tu corazón y abrazó mi alegría. Porque soy un perfecto bandido. Alberto, ¿eres capaz de cantar acá? Sí, claro. A ver. Que ha tomado tu amor por asalto. Porque vivo en tu nube subido. Y cada día contigo puedo volar un poco más alto. Esta página es tuya. Miguel Moyano, que es el que está esperando la foto abajo. Sí. Pues ahí apareció de nuevo su nombre, por eso lo digo. Dice, yo le dediqué Bandido a mi mujer. ¿Viste? Qué bonito. Oye, o sea, la voz de Alberto Plaza, impec. Ah, mejor que nunca. Mejor que nunca. Y no lo digo yo, o sea, yo... Dicen que la voz se va deteriorando con los años. Claro, lo que es normal. Yo tengo 55 años y me quedan unos 30 más por cantar. Pensando que Aznaúr tiene 90. Te iba a decir eso, quiere hacer el Charles Aznaúr. Sí, cómo no. No, hay muchos. O sea, Tony Bennett, llegan hasta bien viejos cantando. Ya, pero hay ganas tuyas de llegar hasta bien viejos. No hay un minuto de decir yo hasta que nomás llegue con la guitarra. No, no, no. Lo mío es la música. Yo siento que es lo que vale la pena que yo haga. Hay mucha gente que disfruta con lo que yo hago y que le hace bien que yo cante y que haga canciones. Entonces, por supuesto que voy a seguir cantando para siempre. Y me quedarán, como digo, 30, 30 y tantos años cantando. Hay algunos que están diciendo, no, por favor. Oye, Alberto. Te apuesto que van a aparecer algunos tuits que digan, no, no puedo creerlo. Alberto, hagamos memoria de esta canción que cantaste con tu gran amigo, Pablo Herrera. Sí, Pablo. Si la ves. Extraordinaria canción. Me invoqué y la perdoné que aún sueño con su amor, aún sueño con ella, que aún muero por su amor. Qué canción tan linda. Este, Pablo, es una belleza de canción. Las amistades en Chile, ¿cuáles siguen siendo? Los de siempre. ¿Pablo Herrera? Pablo, gran amigo. Andrea, Teresa, Juan Carlos Duque, Mario Guerrero. ¿Tú dices en la música o en, bueno, Douglas? Quiero saber si con los años y con estos cambios de Alberto Plaza, con esto de estar en la cienciología o de manifestar estas posturas, hay amigos que se hayan alejado de ti. No, todo lo contrario. No, muy por el contrario. O sea, yo tengo más y mejores amigos que antes. De hecho, muchos amigos míos han tomado cursos de cienciología y han hecho cosas que le han ayudado mucho en su vida. ¿Y tú das cursos de cienciología? No, que la cienciología se estudia solo, cada uno estudia lo suyo. Ah. Se hace, uno estudia a su propio ritmo. De hecho, hay cursos online que son gratis para los que quieran tomarlo. Scientology.org y ahí buscan el idioma español y ahí va a estar, pueden tomar cursos gratis, hacer todo lo que quieran ahí. Tengo más y mejores amigos. Tengo a mis amigos del colegio de siempre, toda la vida, los que son inalterables con el paso del tiempo. Mi familia, tengo mucho mejor relación con mi familia. Con mi mujer ni hablar, o sea, estoy enamoradísimo, acabo de tener una hija, tenemos una hija de dos meses, Victoria. Tiene, o sea, mi casa se llenó de luz. Claro, eso. ¿Cuánto te cambió la vida a ti la cienciología? Yo recuerdo haber conversado contigo en otras épocas, cuando te habías separado, cuando sufría por amor, etcétera, etcétera. Era otra la energía. Esto parece... Mira, el impacto principal, Cecilia, tiene que ver con darse cuenta que la vida, lo que ocurra en la vida depende de ti. Tú eres causa. No eres efecto. Esa es la mejor posición en la que un ser humano puede estar, es ser causa de todo lo que ocurre alrededor. Y no un efecto de lo que otros quieren que ocurra en tu vida. O sea, cuando eres causa y vas en el asiento del conductor de tu vida y no en el del pasajero, todo se ordena porque empiezas a causar lo que tú quieres. Y eso significa que te impactan de manera diferente las cosas de la vida. Entonces, hoy día, yo soy profundamente feliz porque entiendo mejor cómo opera la mente humana y cómo opera el espíritu humano. ¿Pero eres un evangelizador de la cienciología? No, no existe tal cosa como evangelización. Llegaste acá, voy a contar una infidencia, llegaste acá y nos diste el tiro de entrada a un consejo. Pero un consejo práctico muy sencillo que no es evangelización es, en la noche, voy a contar a los auditores que es lo que les dije, que si es que están en un día de trabajo muy conectados, antes de acostarse, muy bueno, un consejo práctico, dar un paseo, salir a dar una vuelta por la manzana, un paseíto, conectarse con el universo físico que nos rodea, con el universo virtual, mirar los árboles, los postes, los autos, la gente, gente real, gente de carne y hueso. No mundo virtual. Y eso tiene un efecto relajante, espectacular para dormir bien. No sé qué evangelización tiene eso. La cienciología tiene de todo. Pero hay muchas personas famosas que son parte de la cienciología. ¿Eso es por algo en particular? No sé por qué podría ser, pero... No, no, por algo en particular no. Son las que se conocen. No, 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 porque hay otras religiones y que se habla de que los líderes de la cienciología siempre tuvieron pedilección o gustaron mucho de las personas que tenían un perfil público. No, no es verdad. De hecho, hay millones de cienciólogos en el mundo, millones. Y la inmensa mayoría no son famosos ni públicos, son gente normal, dueñas de casa. La babysitter que crió a Santiago, mi hijo, ciencióloga, babysitter. Alberto, cuando tú dices yo soy inmensamente feliz, ¿es posible eso ser inmensamente feliz todo el tiempo, todos los días, todos los minutos? Bueno, lo que ustedes hacen es muy difícil, porque ustedes están muy conectados con el caos. Ustedes dos, estoy hablando. Porque ustedes están todo el día mirando cuatro pantallas acá con pur... Mira, fíjate lo que dicen estas pantallas. Alerta por nuevo cuento del tío. Este, bueno, este está hablando de cosas raras. Ya, pero... Aquí conflictos. Puros conflictos. Bueno, imagínate las personas dedicadas a la política, las personas que trabajan en carabineros, los gendarmes en las cárceles. Muy difícil. Los médicos, las enfermeras en los hospitales que están enfrentados al tema de la salud y urgencia. Entonces, ¿quién puede ser feliz solamente...? Bueno, yo te voy a pasar el dato. La policía de Colombia, tú me mencionaste policías, médicos. Bueno, en cienciología hay médicos, hay gendarmes, hay policías, hay enfermeras. Entonces, todos los que me nombran, hay políticos en cienciología. Y son felices. De hecho, en Colombia fue tal el éxito que tuvo un programa de cienciología que se implementó en la policía de Colombia, que hoy todos los policías de Colombia toman cursos de cienciología. Todos, ¿eh? O sea, no estoy hablando de uno, dos o tres. Y hacen programas sociales. Esto es comprobable. No estoy diciendo una cosa. Las Fuerzas Armadas de Colombia hacen seminarios de cienciología. Yo he estado presente cuando van capitanes mayores a hacer cursos de cienciología para entregárselos después. ¿Cómo sería el mundo, Alberto, si todos fuéramos de cienciólogos? Sería bien diferente. Sería un mundo mucho mejor. Sería un mundo mucho mejor. ¿Y qué relación hay entre la cienciología y el cristianismo y la figura de Jesús, por ejemplo? La cienciología respeta las creencias religiosas de todo el mundo. Tú en cienciología te encuentras con un católico, con un musulmán, con un judío, todo estudiando. Sí, sí, pero una cosa es el respeto, pero te quiero decir en los principios... No, son completamente diferentes. Cada religión tiene lo suyo y se respetan todas. Se hace un profundo respeto a la creencia de una persona, porque yo no puedo demostrar... Por ejemplo, si tú eres católico, tú no me puedes demostrar a mí que la Virgen María fue virgen. Pero yo tampoco te lo puedo demostrar que no. Por lo tanto, no hay cómo nos pongamos de acuerdo. Por lo tanto, no me queda otra opción que respetar tu creencia. Eso es lo que tiene que ser un mundo civilizado. ¿Pero hay que tener fe para ser cienciólogo? No, no hay que tener nada de fe. O sea, simplemente hay que observar la realidad. Eso es todo lo que tienes que hacer. Y cuando los califican de sectarios, que son una secta y todo eso, ¿qué respondes? Que vayan a conocerla. Porque los que califican eso son los que no la conocen. Vayan, entren, vean. Van a ser muy bien recibidos. Oye, ¿cómo es el...? Entonces, no veo yo... Porque lo que pasa es que la gente que dice esas cosas, no las conoce. Y intenta destruirlas. ¿Por qué? ¿Por qué pueden querer destruir a un determinado pensamiento? Porque funciona. Y funciona y hace bien de verdad. Entonces, hay gente que no le interesa que algo haga bien. ¿Pero quién querría destruirla? Bueno, por ejemplo, a Jesucristo. Jesucristo vino a decir, amados los unos a los otros. Y lo mataron en una cruz. A la persona que vino a decir, amor, amense todo. Lo mataron en una cruz. Y prefirieron al ladrón que estaba al lado, a Barrabá. Lo dejaron vivo. Y al que vino a decir, amense, sean buenos y todo, lo mataron. Entonces, a lo largo de la historia hay ejemplos, Martin Luther King, Gandhi y los que quieras, de gente que vino a sembrar amor y los mataron. Alberto Plaza, ¿cómo es un día tuyo cuando te despiertas? ¿Cuáles son las costumbres? ¿Cuál es la cotidianidad de una persona ciencióloga? No, bueno, yo estudio harto. Se estudia mucho. O sea, voy... Sí, pero en las cosas simples de la vida. Ah, no. Ahora cambió un poquito. Una comida especial. No, no, no. Meditación. Totalmente normal. Totalmente normal. Me gusta mucho el fútbol. Bueno, ahora me cambió la vida con la Victoria. O sea, Victoria nació hace dos meses. Entonces, imagínate, tú estoy en la etapa de pañales, de baba. Yo estoy baboso todo el día, de papá chocho. Pero, ¿cómo es eso? No sé, ¿cómo es la vida? Totalmente normal. Me levanto, reviso mis correos. ¿Todo es en el pensamiento, entonces? Claro. Bueno, la acción, porque la productividad es la base de la moral. Entonces, a medida que te mantienes productivo, tu moral se mantiene alta. Cuando una persona deja de producir. ¿Producir qué? Producir lo que sea, lo que quiera que haga. O sea, si tú eres periodista, producirás tu programa de radio. Otro producirá no sé qué, su empresa. Pero ser productivo, sentir que aportas. Sentir que, en mi caso, hacer canciones, hacer conciertos, mantenerme productivo y activo. Eso mantiene la moral alta. Entonces, yo sigo componiendo, sigo haciendo conciertos. Acabo de estar en... Bueno, en Chile tuve una gira que pasó de ser de 11 conciertos, pasaron a 5 por los incendios. Se suspendieron 6 conciertos. Después nos fuimos a Costa Rica. Después a Colombia. Después acá. Ahora me voy a Bolivia. Después vuelvo a Colombia. Y así. Me mantengo activo y productivo. ¿Y cuando te enamoraste y cuando decidiste formar pareja y hacer un hogar? ¿Era como una condición sine qua non que ella fuera...? No, para nada. De hecho, me enamoré y ella no era ciencióloga. Ella se dio cuenta de que funciona y que hace bien. ¿Saben lo que yo recomiendo? Porque lo que pasa es que la gente se informa por terceros de las cosas. Yo creo que siempre es bueno informarse de la fuente, del lugar de donde emanan las cosas. Eso es siempre bueno. Entonces, meterse a la página y ver qué hay ahí. ¿Pero quién inventó la cienciología? Ron Hubbard. Ron Hubbard. ¿Él es como el mesías de usted? No, no. Mesías no. Esa palabra no está en nuestro lenguaje. Es una persona que descubrió cosas importantes acerca de la mente. De cómo funciona la mente humana. Y cómo somos un ser espiritual. En una experiencia material. Y este ser espiritual es inmortal. Y puede ser feliz aquí en esta vida. Se puede ser feliz. Y hay otras vidas. Y hay otras vidas. ¿Y tienen ritos? ¿Tienen ceremonias? No. ¿O no hay nada de eso? O sea, si tú te quieres... Por ejemplo, nosotros vamos a bautizar a la victoria por cienciología. Pero no son ceremonias obligatorias ni nada. ¿Y cómo es un bautizo? Es súper bonito porque es como... Tú le das la bienvenida y le das la ceremonia del nombre. Le das su nombre con un bautizo ahí. Yo... No hay nada obligatorio en cienciología. No existe nada obligatorio. Que la gente piensa... Porque se meten como datos falsos, ¿no? De que es obligatorio y cosas. No. Es totalmente libre. Cada uno es libre de hacer lo que quiere. Y si no le gusta... Se puede ir. O sea, o puede dejar de... Porque si no te hace sentido, entonces no tienes que ser cienciólogo. Punto. A propósito de fútbol, Sebastián. Entonces, ¿qué estabas acordando? Antes de... A propósito de fútbol, quiero preguntarle eso. Porque ha cambiado mucho Alberto Plaza. Y lo que da claro es que ha cambiado muchísimo. El amor por la U no cambió, ¿no es cierto? No. No sé, pues pregunto yo que se ha cambiado tanto. Pero, o sea, fíjate que en la película El secreto de sus ojos... Sí. Ahí lo mencionas. La verdad es que dice... Una persona puede cambiar de todo, de partido político, de verdad. Pero de equipo no cambia. Y yo, la U, es el equipo de mis amores, de la vida. Imagínate. Está un punto Colo-Colo. Puede ser campeón Colo-Colo el domingo. Yo no podía creer el fin de semana el gol que hicieron en el último minuto. Al Everton. No puede ser. Ahí teníamos... Yo creo que ese gol puede ser el que haga la diferencia. Bueno, deberías ir a hacer este... Hablar de cienciología en los equipos de fútbol. ¿Por qué no? Bueno, sería el técnico. ¿Es bien espiritual también? Técnico Boyos. Ah, no, no sabía. Sí, claro. Siempre acude a la frase y sale Martin Luther King. En fin. Es bueno para sacar... Y él mismo se ha planteado. Como que está... Su técnica va en base al cariño, al afecto, al respeto. A la validación. A la validación. Es un personaje bien especial y bien atípico en el mundo. No. Mira, qué bueno. Qué buena noticia. Oye, perdón. Perdón. Pero, auditoras que preguntan... ¿Cuál es el compromiso, según la cienciología, en el matrimonio? Si es que existe esa corriente. ¿Cuál es el compromiso? El compromiso, sí. No sé a qué se refiría, pero... No, pero no sé. ¿A cuánto se compromete? ¿A qué respetas? ¿Y fidelidad? ¿Y esto? En fin. Mira, yo... ¿Cuáles son los principios? Hay un tema en la cienciología que es muy importante. Y es que cuando una persona... O sea, uno aprende a comprender la anatomía de un acto dañino. O sea, ¿qué hay detrás de un acto dañino? Cuando una persona es infiel, cuando una persona comete un delito, roba, cualquier cosa. ¿Cuál es la consecuencia que eso trae? Entonces uno empieza a tener una vida muy ética y muy transparente, donde no tiene nada que ocultar. Por ejemplo, yo con mi mujer. Ella tiene todas mis cuentas de banco, todas mis cuentas de correo, de Twitter. Eso no sé cuánta gente lo hace. Pero la Josefina tiene acceso a todo mi mundo. Yo no le oculto absolutamente nada. Entonces, imagínate el compromiso que puede haber entre nosotros de ética, de honestidad, de amor, en donde tenemos una vida libre de ocultación. ¿Tú te imaginas andar por la vida sin tener que ocultar nada? ¿Qué cosa más linda? Eso no sé cuánta gente lo puede decir. Bueno, pero cero tentación, entonces, pucha. Pero, ¿para qué te vas a tentar si tienes a una mujer maravillosa al lado? Bueno, a veces la tentación no la podemos dominar. Sí, sí se puede. Alberto Plaza, entonces, este sábado. Las coordenadas para el sábado. Este sábado, en Casa Piedra, a las... ¿A qué, Fernando? A las... 21 horas. A las 21 horas. Les reitero, esto va a estar bien diferente. Y va a estar bien... O sea, me dejaste más metido con esa invitación. O sea, es muy diferente a lo que me han visto habitualmente. Es otra cosa. Entonces... ¿Va a hablar heavy metal? ¿Va a poner peluca? Voy a ponerme una peluca. Sí, y unos tatuajes. Soy el mismo de siempre. No, va a invitar a la chiqui a Guayo. Está cordialmente invitada. Yo no tengo, insisto, no tengo nada en contra de ella. No, esas bromas. No tengo nada en contra de ella. Y yo no tengo nada en contra de nadie. Yo ando feliz por la vida. Y ando repartiendo pura buena onda. Ya, con buena onda, entonces, el sábado, Alberto Plaza. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Gracias a usted. Gracias, Cecilia. Acuérdate del amigo que está abajo para la foto. Sí, de tu manera. Chao. Chao. Mediodía en Chile. Las 12 en punto y hasta Rodrigo Vergara. Con la síntesis del diario de Cooperativa, Rodrigo. Sebastián, donde hay poca buena onda hoy por hoy entre Bolivia y Chile. Habla de Evo Morales, a ver. Hay instancias, hay organismos. Estamos convencidos como un país pacifista por constitución que la mejor solución es el diálogo, diálogo político.